¡Gaby Contigo! Hola, hola, qué gusto saludarte, yo soy tu amiga Gaby Machuca y espero que el tema del día de hoy te guste mucho y sobre todo pues que valores a las personas que están a tu lado, personas que realmente te aman, personas que han dado muchísimo por ti, gente que tú dices ella siempre está ahí o él siempre está ahí y que a veces pues nos olvida y no tratamos bien a esas personas a cambio de lo bien que nos han tratado. Y a veces esas personas se van y luego ya no sabemos qué hacer cuando esas personas ya no están en la vida. Hay que ser agradecidos y hay que valorar a las personas que siempre están con nosotros porque la gente es lo más importante. El tema del día de hoy es nunca abandones a quienes te aman sin condiciones. Puede ser una persona, puede ser hasta tu perrito, tus animalitos. Ay, a mí me duele tanto y me da tanto coraje que compran los perritos en Navidad para regalo, ya sea para los niños o para los novios o para quien sea. Y ya en marzo que el perrito ya tiene 3, 4 meses o ya que tiene 5 meses que ya está más grande y que ya anda rompiendo zapatos y que ya se hizo pipí en medio de la sala y que ya te sacó la basura del bote y todo eso. Ya a la calle el perrito lo abandonas, pero qué alegría te dio y qué alegría les dio a tus hijos cuando lo tuvieron. Y los perros son animales incondicionales y no nada más los perros, muchos animales lo son, los caballos, los delfines, muchísimos animales. Pero digo los perros, los gatitos, pues porque son son animalitos que tenemos más en casa. Pero pues no nada más los animalitos, también la gente, nuestros hijos son son personas que nos aman de forma incondicional. A veces le podemos pegar a nuestros hijos, decirles una grosería, ofenderlos y verlos llorar por lo que les dijimos y ellos siempre te aman. Y si tú has tenido alguna vez el valor y la humildad de decirle a tu hijo perdóname hijo por ese golpe que te di, por esa ofensa que te dije, tu hijo te ha dicho, te lo aseguro mamá o papá. No te preocupes, yo siempre te voy a perdonar, yo te perdono papi, te amo, te quiero y lo primero que hacen es abrazarte. Entonces no abandones a la gente que te ama, si tu esposo o tu esposa siempre han estado ahí y a pesar de los berrinches que les haces o que les hacemos, ¿verdad? Porque también a veces yo hago mis berrinches acá, abandonar a nuestra pareja, dejarla sola con toda la carga de lo económico o de lo emocional. Que en sus problemas no eres capaz ni de darle un abrazo, ni cuando está triste decirle qué te pasa y escuchar a tu pareja. Y pero ah, eso sí, sí queremos que nos escuchen a nosotros, ¿verdad? El otro día una persona me decía en consulta, me decía Gaby, yo me siento tan solo, me decía porque llega mi esposa de trabajar y ella me platica todo. Fíjate que hicimos que esto que me siento muy mal porque mi jefe fulanito de tal me puso este trabajo y vengo enojada y esto y aquello. Y dice, y yo siempre la escucho, dice, pero cuando yo quiero hablar, me dice, ay, ahorita estoy cansada, ¿no ves? Que con trabajos puedo, con lo que ya tuve que hacer allá en el trabajo como para que todavía me vengas tú a contar tus problemas. No, mejor luego platicamos. Dice, me siento tan solo, me siento tan abandonado, dice, pues nomás si no fuera por mis hijos, dice, no sé qué haría. Dice, pero yo la necesito a ella pues como pareja y pues eso nos pasa a hombres y a mujeres que estamos en una relación. Tus padres, tus padres son personas que te aman muchísimo y a veces ni siquiera una llamadita, ni nada, ni un beso, ni un abrazo, ni una visita, nada. O sea, ya te olvidaste de todo lo que hicieron por ti, que te dieron de comer, que te atendieron cuando estabas enfermo, que escucharon todos tus problemas, que te sacaron de unas bronconononas cuando eras adolescente y a lo mejor ahorita que ya eres adulto todavía te siguen sacando de broncas. O sea, no se vale abandonar a las personas que nos aman sin condiciones y me gusta mucho compartir reflexiones contigo porque pues son cosas que nos hacen pensar precisamente reflexionar. Hay una reflexión que se llama un hombre, sus animalitos y el cielo y dice así un hombre, su caballo y su perro iban por una carretera. Ay, es que yo oigo estas reflexiones que tienen que ver con los animalitos también y como me encantan los animalitos sobre todo, pues yo amo a mis perros y amo a mi cuyo, tengo un cuyo. Hay gente que me dice que es un cuyo, pues es parecido a un hámster como un tipo conejito, pero no tiene orejas largas, está entre conejo, ratón y hámster, pero no tiene cola y yo lo amo. Entonces, hasta habla, fíjate qué curioso, nosotros nos pusimos a ver, no estamos locos, nos pusimos a ver una cosa muy curiosa de nuestro cuyo, los cuyos hacen varios sonidos diferentes. Pero un día nos empezó a llamar la atención que se ríe o por decirlo así, hace el sonido como de la risa de mi hija y mía. Cuando nos estamos riendo nosotros, él hace lo mismo, igualito y decíamos, ¿por qué empezó a hacer ese ruido? Eso hace tiempo, hace como un año y de pronto nos dimos cuenta que cada que nos empezamos a reír nosotras, él hacía lo mismo. Entonces, aprendió a imitar nuestro sonido de la risa, entonces, ¿cómo no amar a los animales? O sea, bueno, yo los amo, a mí me encantan. Y ahí te va la reflexión, un hombre, su caballo y su perro iban por una carretera, iban pasando cerca de un árbol enorme y cayó un rayo y ¿qué crees? Pues el árbol les cayó encima y los tres murieron. Pero el hombre no se dio cuenta de que se habían muerto y prosiguió su camino con sus dos animalitos. Dicen que a veces los muertos tardan un cierto tiempo antes de ser conscientes de que ya murieron, así dice la reflexión. La carretera era muy larga y era de subida. El sol era muy intenso y tanto él como su caballo y su perrito estaban sudados y muy sedientos. De pronto en una curva del camino vieron un magnífico portal de mármol. Ese portal de mármol conducía a una plaza preciosa pavimentada con adoquines de oro. El hombre se dirigió al guardián que custodiaba la entrada de aquella puerta y empezó a platicar con él y le dijo así, buenos días, buen hombre. Buenos días, respondió el guardián. Dígame, ¿cómo se llama este lugar tan precioso? Nunca lo había visto y yo he pasado por aquí. Y le dijo, esto es el cielo. ¿El cielo? ¿Pero cómo? Sí, es que ustedes murieron hace unos instantes cuando el árbol les cayó encima. Dijo, ah, qué sorpresa. Dicen, no me había dado cuenta de eso, pero qué bien que hayamos llegado al cielo porque yo no sabía cuando muriera a dónde iba a ir. Y qué mejor que me hayan acompañado mis animalitos. Estamos sedientos, señor. ¿Puede usted darnos un poco de agua? Y el guardián de la entrada le dijo, usted puede entrar y beber toda el agua que quiera. Y el guardián le señaló la fuente, una fuente maravillosa. Y el hombre dijo, pero mi caballo y mi perrito también tienen sed. ¿Pueden pasar ellos también a beber de esa fuente? No, le dijo terminantemente el hombre de la puerta. Lo siento mucho, pero aquí no se le permite la entrada a los animales. El hombre, aunque tenía mucha sed, se levantó con gran disgusto, pero no pensaba dejar a sus animalitos solos sin tomar agua. Así que le dio las gracias al guardián y siguió adelante. Después de caminar un buen rato de su vida, iban muy cansados los tres, pero llegaron a otro sitio. Y la entrada de este sitio estaba marcada por una puerta muy vieja y de madera que daba a un camino de tierra rodeado de árboles. A la sombra de uno de estos árboles había un viejecito. Estaba con su cabeza cubierta y recargado en ese árbol. Posiblemente dormía. Buenos días, dijo el hombre. Buenos días, respondió el viejecito quitándose el sombrero de su cabeza. Tenemos mucha sed, señor. Mi caballo, mi perro y yo estamos muy cansados y sedientos. Y el hombre, el viejecito, les dijo, hay una fuente entre aquellas rocas. Vayan, y les indicó el lugar señalándoles con la mano. Pueden beber toda el agua que quieran. ¿De verdad? Dijo, también mis animales. Sí, también tus animales. El hombre, el caballo y el perro corrieron hacia la fuente y tomaron toda el agua que quisieron hasta que calmaron su sed. El hombre volvió hacia atrás para dar las gracias a aquel ancianito que les había dado agua sin pensar si eran animalitos o si eran seres humanos. Pueden volver siempre que quieran, les respondió el ancianito. Gracias, señor. Pero dígame, ¿cómo se llama este lugar? Y el viejecito respondió, esto es el cielo. ¿El cielo? Pero, ¿cómo, dijo? Si el guardián de allá atrás del portal de mármol me ha dicho que aquello era el cielo. No, amigo. Aquello no era el cielo. Aquello era el infierno. Contestó el viejecito. El hombre quedó perplejo. Dijo, deberías prohibir que utilicen tu nombre. Si este es el cielo, está mal que aquel hombre diga que también es el cielo. Porque esta información trae grandes confusiones a los que vamos de camino. De ninguna manera, dijo el ancianito. En realidad nos hacen un gran favor. Porque allí se quedan. Porque allí se quedan todos los que son capaces de abandonar a sus mejores amigos. Entonces, yo al leer esta reflexión pienso, pues ahí era como un filtro, ¿no? Era como un filtro para probar qué tan leales somos, qué tan fieles somos a las personas que amamos cuando estamos en un problema. Cuando es que solamente, por ejemplo, hay un pedazo de pan. Y que si te lo comes tú o lo compartes con tus hijos o si no hay nada y que tú nada más vas y tú comes y tu familia con hambre en casa. Entonces, eso también es abandonar a las personas que amamos. Yo he oído personas que dicen que, ay, pues como no había para todos, me fui y comí yo allá afuera porque no alcanzaba para todos. Entonces, eso no es amar, eso es pensar, es bueno pensar en ti mismo, pero cuando ya tenemos una familia, eso ya es, pues ya es egoísmo. Ya es algo que, pues que no está bien porque en algún momento todo eso se regresa. Y a lo mejor va a llegar el día en que vas a necesitar que tus hijos vean por ti. Tu familia se da cuenta, ¿sí? Nuestras familias, nuestros amigos, la gente que nos rodea, se da cuenta cómo somos. Se da cuenta si nos comimos esos taquitos allá afuera y no los compartimos con ellos. Claro que te mereces de vez en cuando darte un gusto tú o las veces que tú quieras también darte un gusto, pero no dejar a tu familia sin comer, ¿me explico? O sea, que si tú sabes que en tu casa están pasando momentos difíciles y tú vas y te compras la comida afuera y te vas a un buen restaurante y en tu casa no hay para comer o ellos están comiendo pan duro, por decirlo así, pues eso no se vale, eso no es amar, eso ya es ser egoísta, ya es pensar en uno mismo, pero de una manera ya insana. Entonces piénsalo, al escuchar esta reflexión, piénsalo. A veces hemos platicado aquí en mi familia, mi esposo, mi hija y yo de broma, porque pues tenemos a los tres perros, tenemos a la Candy, a la Osa y al Swanky y al Molder, que es el Cuyo. Pero bueno, hablando de los tres perritos, antes de que tuviéramos al Cuyo, platicábamos y decíamos, porque los tres perritos son familia, ¿sí? La Candy es mamá de la Osa y la Osa es mamá del Swanky. Entonces a veces estamos jugando y los tres son tan hermosos y a veces platicamos, ay, si tuviéramos que salvar a uno de los perritos, ¿a cuál salvarías? Y entramos así como que en broma, en polémica. No, pues este, híjole, me preguntan a mí, porque saben que yo, pues yo soy la autora, ¿verdad? De tener estos perritos, yo he sido la que, ellos los aman también muchísimo, mi esposo y mi hija aman mucho a los animales, pero pues yo fui la que los, lo que los trajo aquí, la que ha abogado porque se queden cada que nace uno. Y me dicen a mí, me preguntan en broma, mami, ¿tú cuál elegirías? Me dice mi hija, no, hija, pues yo a los tres. Me dice, no es cierto, sí, hija, elegiría a los tres, porque no puedo elegir en, entre uno y otro, porque los tres los amo igual. Y si, por ejemplo, a veces salimos de viaje, yo ando buscando algún hotel que sea pet friendly, para que acepten a mis perros, y pues el cuyo se queda con mi mamá cuando salimos, porque pues no se puede quedar solito, él no se puede servir agüita solo, ni su comida, ni nada. Y ahí ando yo buscando y les digo, ay, miren, hotel pet friendly, o sea, que ahí aceptan mascotas. Y me dicen, ay, mami, tú y tus cosas, me dicen de broma, pero ellos también quieren mucho a los animales, entonces igual con la gente, o sea, yo te pongo de ejemplo esto así muy, muy sencillo, pero con la gente es igual, no puedes elegir entre tus hijos, o entre tu esposa, o tu esposo, para ver si a uno le das de comer y al otro no. Comen todos, de alguna manera le vamos a hacer, pero no podemos dejar abajo a ninguna persona que amamos. Entonces siempre hay alternativas, siempre hay formas de encontrar de qué manera, pues a demostrarle a las personas que amamos que realmente las amamos. ¿A poco no te gustaría que hicieran lo mismo por ti? Yo soy tu amiga Gaby Machuca, te mando un gran beso, y te invito a que te suscribas aquí a mi canal de YouTube, ojalá que te gusten los temas, tenemos muchísimos, tenemos más de 900 temas, más, vete también hacia atrás a los temas viejitos que tenemos de cuando recién iniciamos, hay temas muy bonitos, muy buenos, escúchalos también, y compártelos con las personas que tú creas que los necesiten. Cuando te suscribas te va a aparecer ahí una campanita, activala para que cada que subamos un programa nuevo, tú lo puedas escuchar también. Gracias, te mando un gran beso, hasta la próxima. La vida es como tú quieras vivirla. Se despide por hoy tu amiga Gaby Machuca. Te esperamos en el próximo programa. Gaby, contigo.